El Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle invita a este viernes 19 de mayo a la jornada de cierre de la novena semana maestra. Iniciamos a las 10 de la mañana con el taller Cuerpo Consciente a cargo del licenciado en Arte Dramático Julián Correa. La cita es en el Salón Cultural del Edificio 388. A las 2 y media de la tarde contaremos con la presencia de Lucelena Gallo, profesora titular de la Universidad de Antioquia y coordinadora del Grupo de Investigación Estudios en Educación Corporal, quien hablará sobre la experiencia de habitar el aula desde y con los cuerpos. Te esperamos este viernes 19 de mayo a las 2 y media pm en el Auditorio 3 de la Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. Formamos para formar.